Torso, afuera Torna normales Adentro Afuera ¿Ve? ¿Ok? Siete nos fuimos Pum, paca, pum, paca, pum, pum, pum Hey, cha, cha Cha, 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 cha Chucu, machucu, machucu, chucu, cha Kakuna, matata Hostia, qué rico Mamita, qué rico Te mueves, por Dios Ya, deja de Dejo Ok, ah, ah, ah Vamos, ¿sí o no? Ahora, vamos